protestantedigital.com Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Protestante Digital. Les habla Esperanza Suárez. La entrevista que hoy les proponemos, sin duda alguna, será, les aseguro, de las más dulces que desde aquí podemos ofrecerles. Y digo dulces porque vamos a hablar con alguien que tiene una profesión de esas que todo niño ha soñado alguna vez. ¿Quién al entrar en una pastelería no se ha dicho cuando era pequeño? Si yo, cuando yo sea mayor, yo trabajaré en algo como esto, porque si yo trabajara aquí, estaría comiendo dulces y chocolates todo el día. Sí amigos, hoy tenemos a Francisco Somoza, que es pastelero. Bienvenido Francisco. Hola, muy buenas tardes Esperanza. Muchas gracias por atender nuestra llamada y charlar un ratito con nosotros. Es un placer. Bueno, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta y has deseado ser de mayor pastelero, aunque creo que tú creciste en una pastelería, ¿no? Pues sí, ciertamente. Mis padres estuvieron cuatro años como migrantes en Canadá, ahorraron unas perrillas y se vinieron para España. Y la primera idea fue esa, montar una pastelería. Yo desde muy pequeñito, con dos años, ya tenía la cunita ahí en la trastienda. O sea, que toda mi vida ha sido entre azúcar. Cuéntanos un poquito de esa infancia en la que te desarrollaste en la pastelería. Sí, pues bueno, realmente no es que conozca otra cosa. Ya te digo, estaba desde pequeñajo allí en la tienda. Y bueno, pues lo que sí recuerdo, aparte de esos olores y esas cosas que ya se quedan de por vida en la memoria, pues sí recuerdo ver a mis padres juntos allí trabajando, pues sacar la familia adelante. Y bueno, muchas horas de trabajo, pero creo que muy bonito y gratificante. Bueno, al decir que es tu profesión y que es una profesión, como toda profesión, parece ser que tiene especialidades. Por ejemplo, tenemos entendido que eres un experto en chocolate. ¿Es así, Francisco? Pues sí, la verdad es que, bueno, el chocolate es una parte más de lo que es la profesión, de lo que es la pastelería. Tal vez resulte un poquito más llamativo porque es muy espectacular. Y principalmente porque es una materia que no tiene límites. Ahí no hay más límite que el conocer la técnica y luego lo que la imaginación de decir. Entonces, bueno, pues es muy bonito por ese tema. ¿Y cómo se aprende? Bueno, yo he tenido la gran ventaja de poder formarme con los grandes maestros de España. Entonces, bueno, pues a base de muchas horas, de mucho tiempo de estudio, de mucho... Dedicarle tiempo, conocer la técnica y, bueno, pues insistir, insistir, insistir y mucha ilusión. Ajá. Oye, una pregunta curiosa, de esas que muchas veces las mujeres solemos hacer. ¿Te gusta el chocolate? Me encanta. ¿Vale? Me encanta. Porque puede ser que trabajes en algo de lo cual no te gusta, como hay muchísima gente así, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es fundamental que te guste lo que haces, entre otras cosas porque ya no solamente es una parte visual, sino que tenemos que estar haciendo degustaciones constantemente para sacar un producto bueno. Entonces, bueno, pues sí, hay que estar probando y, lógicamente, te tiene que gustar lo que haces. ¿Y tú has metido el dedo mientras que estabas haciendo algo hoy? Bueno, si no estás jurado delante, sí que puedes hacer. Qué bueno. Oye, hablando de chocolate, la información del Salón del Chocolate que va ya por su, creo que séptima edición, habla de ti como uno de los auténticos maestros chocaleteros de Madrid. ¿Cómo tú has llegado a este nivel en un mundo de tanta competición como el actual? Sí, pues como uno puede ser de otra forma. No hay más que tener mucha ilusión, trabajar, dedicarle muchas horas de estudio e intentar buscar cada día nuevas técnicas. No tiene más misterio. Muchas horas de sacrificio. Bueno, precisamente, y ese es el motivo principal de esta entrevista, has sido el ganador para representar a España en el campeonato mundial de chocolate que se va a celebrar en París. Entonces, ¿por qué no nos cuentas, Francisco, en qué consiste este campeonato? Bueno, pues este campeonato lo que tratan de buscar es el, el concurso se denomina el World Chocolate Master, tratan de buscar el mejor chocolatero del mundo, entonces en principio se hace una eliminatoria a nivel nacional y luego para el 15 de octubre pues compiten los 15 mejores chocolateros del mundo, o sea los 20, perdón, son 20. Entonces, bueno, pues hay una serie de pruebas como son una tarta, un bombón de corte, un bombón de molde, un poste de restaurante y una figura artística. Hay ocho horas para elaborar todas estas pruebas y bueno, pues ahí nos las tenemos que batir y pensar a ver cómo lo hacemos para quedar mejor que ninguno, claro. ¿Has tenido que hacer todo eso? Sí, todo eso lo he tenido que hacer y gracias a Dios de las cinco pruebas que ha tenido he quedado campeón en tres de ellas y en la otra he quedado segundo, o sea que ha salido la cosa muy bien. Ajá, o sea que entonces vas tú como único representante. Así es, iré yo solo, sí. Ajá. Bueno, ¿esto qué supone para ti a nivel, me imagino que a nivel profesional mucho, pero también a nivel particular? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues a nivel particular es una gran satisfacción pues porque has dedicado mucho tiempo, muchas horas y bueno, pues has reconocido un trabajo importante, entonces bueno, pues es una gran satisfacción poder llegar hasta y representar a España pues es el no va mal. Ya me gustaría a mí ver la bandera en lo más alto el día 15 de octubre. Ajá. Oye, una pregunta que se me ocurre ahora mismo. Sí. ¿Es verdad que dicen que son muy gratificantes y muy agradables los masajes de chocolate? Eso dicen, yo la verdad es que no he tenido la suerte de recibir ninguno, pero sí, solamente el olor este tan penetrante que tiene y la suavidad de la manteca de cacao, pues tiene que serlo, sí. Ya, o sea que hasta ahí no has llegado todavía, ¿no? En el momento no. Bueno, el chocolate es cierto y hay que decirlo que no es tu única especialidad porque en otra área como son las tartas ya ganaste también el ser elegido para conmemorar la boda del príncipe de Asturias, además de que estuviste también presente en las celebraciones antes de su boda. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues esto fue una iniciativa de la Asociación de Empresarios de Pastelería de Madrid en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid. Entonces, bueno, pues se pusieron en contacto con la Casa de Su Majestad del Rey y decidieron realizar un concurso a nivel de la Comunidad de Madrid para elegir una tarta que fuese conmemorativa de ese enlace. Entonces, bueno, pues nos presentamos, si no recuerdo mal, fueron 54 pastelerías de toda la Comunidad de Madrid. Y, bueno, primero se hizo una primera criba de la que pasamos 10 candidatos y luego ya pues en la segunda quedé campeón. Y, bueno, pues fue una tarta, a nivel profesional es una tarta más, pero sí es cierto que mediáticamente pues ha sido la que más nombre me ha dado porque, bueno, pues salió en prensa, salió en una serie de sitios que nos ha dado a conocer mucho. Nos ha venido muy bien en la pastelería. Eso te iba a preguntar si a partir de ese momento las ventas en tu pastelería han aumentado. Sí, sí se notó, lógicamente, todo lo que estaba relacionado en esos días con la boda de los príncipes, pues llegó a conocer mucho el negocio y, bueno, pues la gente ha estado viniendo, de hecho siguen viniendo pues para bodas y demás celebraciones, hay mucha gente que se lleva esta tarta. Yo la hago todos los días, normalmente se hizo con la idea de que se comercializara los 22 de mayo de cada año, pero yo la hago a diario y se vende bastante bien. Ajá. Yo no sé si es propio, pero ¿dónde está tu pastelería? Bueno, pues estoy en el Paseo de la Virgen del Puerto, aquí en Madrid, en mi cerquita del Puente de Segovia y llevamos 15 años aquí ya. Bueno, pues si alguien se quiere acercar, ahí estás. Será un placer atenderle. Bueno, yo sé que queda muy lejos hablar del Belén, pero si se pone Belén de chocolate y Francisco Somoza en Google, sale nada menos que 150 kilos de chocolate ha necesitado Francisco Somoza, mejor maestro pastelero de España, para recrear un pesebre de chocolate que se exhibe en el Centro Cristiano de la Iglesia Evangélica Buenas Noticias de Boadilla del Monte en Madrid. Los donativos recaudados permitirán construir una escuela en Guinea Ecuatorial. Esto se lee en Google. ¿Cómo se te ocurre esta iniciativa, Francisco? Bueno, pues esta iniciativa surgió, como bien conoces, el Proyecto Moana, que lleva desde el año 93 en marcha. Sí. Y bueno, pues hablando un día con los pastores de mi iglesia, con Roberto González y con María Carmen Romero, se nos ocurrió hacer un pesebre. Es una idea que yo tenía hacía mucho tiempo, todavía no conocía la iglesia, no era cristiano, pero tenía ganas de hacerlo y, bueno, pues resultó que este era el sitio y el momento para hacerlo. Entonces, bueno, pues hablé con los proveedores, nos donaron el chocolate y, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Me gustó la idea de que los niños pudieran participar en ello y, bueno, pues hicimos un Belén muy grande. Ya son cuatro años, me parece, tres, cuatro años que lo llevamos haciendo y, bueno, pues recaudamos fondos. Hicimos, vino muy bien porque nos dio a conocer la iglesia en la zona local, en Boadilla del Monte. Estuvo Telemadrid, estuvo distintos diarios como El Mundo, prensa local y, bueno, pues nos dimos a conocer que era en parte la idea de hacer este proyecto. Y, bueno, pues luego a continuación se hizo una subasta de las figuras el Día de Reyes, se hizo una subasta de las figuras, hicimos una chocolatada y la gente pues iba aportando sus donativos, aparte de entrar gente de fuera de la iglesia a conocernos y todo ese dinero que recaudamos pues fue íntegramente para el proyecto. O sea que, bueno, se ayuda a la obra social y al mismo tiempo te dulcificas un poquito el estómago, ¿no? Esa era la idea, esa era la idea. Bueno, estamos hablando de 150 kilos de chocolate, pero ¿qué dimensiones tiene ese Belén? Pues vamos a ver, el primero que hicimos pues cubría todo el fondo de la iglesia que serán aproximadamente unos 20 metros de largo por 3, 4 de fondo, era muy grande. Y este año no ha podido ser porque me estaba preparando para el campeonato este que he ganado ahora, pero el año anterior hicimos un pesebre a tamaño natural con una serie de moldes que hicimos con miembros de la iglesia, o sea que fue muy divertido el elaborarlo y bueno, pues nada más eran las tres figuras principales del pesebre más el buey, si no recuerdo mal, y bueno, pues sí, fueron 150 kilos de chocolate lo que empleamos ahí. Claro, y lo tenéis expuesto durante toda la Navidad, ¿no? Sí, está durante toda la Navidad, más tiempo no puede estar porque luego ya llega el calor y demás. Claro, eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, Francisco, si durante ese tiempo no veis que el chocolate tiende a derretirse o por ejemplo los niños que pasan alrededor o los que no son tan niños, que les gusta el chocolate, picotean un poquito. Sí, bueno, algún trocito va cayendo, pero bueno, ya contamos con ello y procuramos dejar a la parte de fuera trocitos más accesibles para que la gente vaya picando. Qué bonito, que me parece una iniciativa preciosa y bueno, pues que puedas seguir haciéndola, Francisco. Tu vida enmarcada en este éxito profesional es cierto que tiene muchas facetas, por ejemplo, en un momento determinado encuentras a Jesús en tu vivir diario, ¿cómo ocurrió? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, pues no fue de la manera que yo hubiera deseado porque mi encuentro con el Señor fue a raíz de una situación traumática en mi vida, yo en el 2006 me divorcié y de repente pues eso, toda estructura vital se viene abajo, se viene abajo la familia, proyectos, amigos y bueno, pues tiene la soledad, la depresión y de un momento pues estás perdido. Entonces yo comencé a acudir a una psicóloga cristiana, que yo no sabía que era cristiana, que es Julia Valdeón, el miembro de allí en la iglesia. Sí. Y tras varias sesiones pues me habla del Señor y bueno, pues un día por probar decidí acercarme por allí por la iglesia, ya no lo sabía, pero bueno, yo me acerqué allí a la iglesia y desconocí. Y me sorprendió pues que mi soledad de repente cambió, fueron todos saludos, eran abrazos, la gente oraba por mí, bendiciones y yo pensaba que esa gente estaba loca, digo, esto no puede ser, porque no me conocían de nada y te abrían sus casas, te abrían, te hablaban, te abrían sus corazones y creo que en ese momento pues conocí el auténtico significado del mensaje de Dios. Entonces, bueno, pues no había ningún interés, no había ningún egoísmo y ya después a sola hablando con Roberto, con el pastor, pues me comentó que sí quería recibir a Cristo como mi Señor y Salvador y acepté. Y bueno, pues recuerdo su mano sobre mi hombro, recuerdo alguna lágrima que se escapó por mi mejilla, recuerdo su abrazo, tú que conoces a Roberto. Sí, sí, un gran abrazo. Recuerdo su abrazo y recuerdo un pequeño ejemplar que me regaló del Nuevo Testamento en el que me escribió que eres un hombre nuevo. Y desde entonces pues veo la vida de otra forma, la verdad es que a pesar de las dificultades que el Señor está armando y que bueno, pues que Él es el que gobierna mi vida. Desde entonces, ahora han pasado unos años, ¿cómo ha transcurrido tu vida y cómo es tu vida en este momento? Bueno, pues sencillamente estoy mucho más tranquilo. Creo que, pues como te digo, sé que Él está armando. Confío en que a pesar de las dificultades que tiene nuestra sociedad hoy en día y de los problemas, pues como pueden ser económicos y demás, Él está armando de la situación y bueno, pues es una tranquilidad muy grande. Confiar en Él es importante. Además de esa tranquilidad, además de esa paz con Dios y con los demás, ¿ha influido tu fe de alguna manera en tu carrera profesional? Pues sí, y es curioso porque precisamente el otro día, durante el concurso, yo recuerdo pues el estar por la noche en el hotel orando antes de presentarme al concurso, el estar por la mañana mientras el resto de gente estaba ahí tomando café y charlando, pues apartarme un ratito a orar. Y bueno, siempre, siempre te viene bien esa tranquilidad de saber que Él está contigo. Y hay una serie de versículos que me venían a la cabeza. Uno de ellos es Isaías 41.10, donde me dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y bueno, o esfuérzate y sé valiente, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una serie de cosas que venían a mi cabeza y me ha dado una tranquilidad inmensa durante el trabajo y bueno, pues pienso que ha sido muy importante en este concurso. Bueno, y en cuanto, si pensamos en metas, si pensamos en futuro, planes que tengas para el tiempo por venir, en cualquier área de tu vida, no sé si nos los puedes comentar. Sí, cómo no. Pues en lo personal, pues nada, me gustaría más, lógicamente, que poder formar una familia como Dios manda. Y en lo profesional, pues me encantaría volver otra vez a la docencia, ya estuve 12 años de profesor en la Escuela de Madrid, pero con una peculiaridad que me gustaría que esa escuela, tener un apartado para personas con exclusión en la sociedad, que estén excluidas, como puedan ser disminuidos o personas en paro o gente que esté en prisión, pues no sé. Entonces, buscar una manera de poder aprovechar estos dones, estos talentos que el Señor me ha dado para poder compartir y que otras personas puedan salir adelante con ello. Pues muy bien, Francisco. Nosotros nos alegramos mucho de haber charlado estos minutos contigo y antes de finalizar y despedirnos, si quieres añadir algo, pues tómate unos minutos. Pues nada, simplemente daros gracias y daros la enhorabuena por este trabajo que hacéis, y bueno, pues gracias a Dios por todo esto que está haciendo en mi vida y bueno, pues seguir adelante. Pues nada, muchas gracias por habernos atendido y bueno, pues adelante con todas las metas que tienes y que Dios te ayude muchísimo. Realmente, Francisco, nuestro deseo desde aquí es que así como tu profesión está rodeada y das placer a través de los dulces y del chocolate a tantos, que tu vida también pueda dar primero placer a Dios que te ha creado y en segundo lugar a los que te rodeen, que tu vida pueda desprender un olor grato. Francisco, gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Amigos, hasta aquí hemos llegado en esta entrevista en Protestante Digital. Como ven, yo les decía que iba a ser de las entrevistas más dulces y así ha sido. Les espero en nuestra próxima entrevista. Les habló Esperanza Suárez. Protestante Digital.com